¿Qué es la doma india? El indio hacía, el indio persuadía, el indio tenía mucha paciencia, el indio enseñaba mucho su caballo, su pellejo dependía de lo que él le enseñaba. Entonces ustedes van a ir viendo una serie de ejercicios que muestran que con conocimiento como un caballo tiene una forma de aprender y una capacidad intelectual muy amplia. Ahí ven ustedes, ahí lo estoy manejando con la voz, le estoy diciendo trote, ahora le digo paso. Ustedes ven como con la rienda y desmontado el animal obedece. Ahí le estoy por ordenar que se paren dos patas con la voz. Ustedes verán, el caballo ahí me obedece perfectamente, desmontado lo que es casi ilógico porque un caballo generalmente se maneja montado. O sea, esto les da la muestra de que cómo puede aprender un caballo tantas cosas con un poco de esmero y mucha paciencia. Ahí le voy diciendo de nuevo que trote, ahí le voy a pedir de nuevo que frene, ahí le tomo apenas la rienda, le hago una pequeña seña, él interpreta, vuelve a levantarse en dos patas, dando muestras de una comprensión muy muy fina. Ahí le voy diciendo galope, 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 cosa muy difícil para él porque desde arriba es relativamente fácil. Pero desde abajo se le torna un poco complicado entender. Bueno, ahí como muestra de la mansedumbre, prácticamente lo puedo manejar, llevar de la cola. Ahí le estoy pidiendo las manos con la voz. Le pido la pata, ¿ven? Y él me la da y no hace ninguna, no hay ningún peligro. Eso se consigue con mucho esmero y con paciencia. Ustedes van a ver ahí, hago una muestra un poco más peligrosa y el caballo se queda absolutamente quieto y confiado. Bueno, esa es otra forma de ver de que el caballo sabe que estamos trabajando y esos son ejercicios practicados que por reiteración se consiguen. Ahí es una cosa también bastante ilógica porque el caballo se queda parado, es una posición a la cual no están acostumbrados. Y después, ahí ven como paso por entre las patas, donde lo descosquillo amanzándolo de abajo completamente para que sean confiables y hasta cualquier niño pueda andar o no está expuesto a una patada del caballo. Ahí me quedo acostado, el caballo queda inmóvil, sabiendo perfectamente, comprendiendo que si se mueve, me destroza. O sea, yo reitero siempre la altísima comprensión que tiene el caballo una vez que le hemos enseñado los ejercicios que nosotros queramos, que pueden compararse con un perro o con cualquier animal inteligente. Ahí me pongo entre las patas, mi cabeza queda entre las patas y ven que el caballo no hace nada porque no tiene cosquilla. Ahí le pido que vaya hacia atrás, también una cosa muy antinatural, y el caballo obedece porque son ejercicios que se van practicando y por reiteración lo aprenden. Ahí también es una cosa muy difícil, este es un ejercicio muy gráfico, el caballo tiene una visión limitada, hasta un 80 prácticamente no ve. Ahí ustedes vieron que tanteó el banco y lo tocó y luego subió. Es una cosa sumamente difícil y es una demostración más de que nosotros tenemos que esmerarnos en enseñarle. Eso no sirve para otra cosa que para mostrar lo que el caballo es capaz de entendernos. También ahí voy a mostrar que el caballo en una posición absolutamente incómoda me respeta, digamos, y eso muestra que no tiene cosquillas y que cuando el dueño o el domador se, digamos, tiene paciencia, lo logra. Ahí lo hago echar para errarlo, para curarlo, o como hacía el indio, para dormir con él. Yo he dormido noches enteras con él como almohada, descansando después de un largo viaje de jornadas enteras. El caballo descansa mucho más rápido, se le deshinchan las patas y descansa mucho más rápido en menor tiempo. Ahí lo hago levantar con la voz, ustedes ven que le hago un gesto, o sea que también entiende perfectamente a la rienda y a la voz. Ahí lo voy a hacer echar de abajo, le estoy diciendo echate, 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 él comprende perfectamente. Y después ahí le saco el estribo, le voy a sacar el estribo, si no se va a echar arriba y le duele costilla. Entonces después le digo muerto y el caballo va a seguir obedeciendo. Muerto, ahí queda muerto. Y ahí voy a, esta es una muestra, cuando van los chicos, ahí van a aparecer unos chiquitos, y el caballo tiene una actitud totalmente pasiva, y fundamentalmente es por haberlo amansado de esta forma, donde se descosquilla y se le infunde confianza, simplemente confianza. Entonces el animal, sin recelos, muestra su gran manselmo. Ahí están moviendo las orejas, donde él sabe, detecta que está con chicos, y bueno, son sumamente inteligentes. Ahí fíjense que el caballo, después de toquetearle las patas, el niño tiene la cabeza a 10 centímetros de su pata, que es en cualquier caballo, cualquiera que conozca, que es sumamente peligroso, y el caballo es como si estuviera prácticamente muerto. Ahí el caballo me está defendiendo de un eventual ataque de un enemigo, ustedes vean, que actúa virtualmente como un perro, por cariño, ¿ves? Ahí lo corre a mi enemigo. Bueno, ese ejercicio de arrastre era muy utilizado por los indios también. Tengamos en cuenta que nuestra pampa argentina estaba llena de pajonales, y entonces él podía evadirse y pasar a mil metros de un pelotón de soldados, y él lo hacía de esta forma. El indio era un gran domador, también hacía este tipo, para aguaitar o mirar lejos en la pampa, se subía en el anca, y de ahí miraba el horizonte para detectar eventuales enemigos. Esa es una muestra de cómo ahí lo voy manejando con el peso del cuerpo, ahí le inclino el peso hacia la izquierda, un poquito, y el caballo ahí va caminando mansamente, ¿cierto? Esa es una muestra, ahí me voy a descolgar por delante, le voy a pasar las patas cerca de la cabeza, donde el caballo tampoco, ¿ves? No tiene ningún gesto de miedo, simplemente mucha confianza. Ahí voy a montarle por el cogote, una cosa totalmente antinatural, por, digamos, monto y desmonto por el cogote. Ahí voy a desmontar, va en toda la furia, aunque se va en cámara lenta, va en toda la furia, paso el cuerpo para el otro lado, va sin frenos el caballo, sin ningún tipo de riendas ni nada, simplemente con un cinchón, ahí vuelvo a pasar para este lado, luego caigo enorquetado, y sigo galopando como si tuviera riendas, y el caballo obedece perfectamente, porque también el indio lo manejaba con las piernas, perfectamente, y ahí ustedes van a ver cómo atropello a las vacas, las voy rodeando, y arriando sin siquiera, sin riendas, ¿verdad? sin riendas ni frenos de ninguna naturaleza. Ahí va el caballo zigzagueando, de acuerdo a cómo le pongo las piernas yo, o cómo le inclino el cuerpo, ¿no? Y se puede manejar perfectamente. Ahí sigo, eso es en un festival, mostrando cómo se maneja con las piernas, lo cual el indio hacía muy bien, y le servía de mucho, porque su caballo tenía gran preparación para la batalla. Ahí muestra cómo los zigzague y la serpentina y los círculos, mostrando una comprensión particular del manejo. Ahí, galopando por el mar, dándome un gusto, y un poco comparando, lo van a ver en una figura posterior, cómo cuando Pringles en Chancay se interna, y esa es una muestra, cómo el caballo con su valentía, confiando en su jinete, se interna en el mar, y bueno, es un experimento que hice yo, ahí voy ingresando, los caballos generalmente le tienen miedo al mar, ahí va, ingresa con toda confianza, y después sale nadando, eso es lo que hizo Pringles en Chancay cuando los realistas lo quisieron tomar prisionero. Ven, el caballo va perfectamente confiado, lo toman las olas, y ahí me desmonto, y salgo, el caballo sale nadando un trecho, y me rescata eventualmente. Ahí, esa es otra cosa que hacía el indio, saltaba y salía en toda la furia, en un apuro, ¿cierto? en una maloneada. Ahí también muestro cómo el caballo lo manejo, digamos, no sale corriendo, digamos, sin manejarlo con las riendas, una prueba de confianza, no se asusta. Ahí también va a subir ese banco, él prácticamente no lo ve, toma, toma, ahí quiere poner la mano, la pasa, la vuelve a pasar, y hasta cuando se siente seguro, la apoya, y bueno, yo me paro muy contento porque le costó bastante, ven, ahí el caballo inmóvil. Inmóvil, ahí también, ven, cualquier movimiento, nada lo asusta, esto es lo importante, esto es lo importante. Ahora me voy a poner adelante y le voy a decir, atrás, atrás, simplemente con la voz, él obedece. Ahí, esto es un ejercicio muy difícil, el caballo va cruzando las manos, va prácticamente de costado, y todo esto se hace con una influencia fuerte de la pierna, se puede lograr con relativo poco trabajo, y sirve para el trabajo en el campo, para apartar un animal, bueno, y si no, para darnos un gusto y tener un caballo excepcional y bien educado. Una figura muy bonita, y se puede lograr, cualquiera lo puede lograr con un poco de trabajo. Ese es un galope muy cortito también, que es una prueba de rienda, donde muestro que virtualmente el caballo galope en el mismo lugar, es un ejercicio más, nosotros generalmente le pedimos muy poco a nuestros caballos, pero tienen mucha capacidad de aprendizaje. Ahí, esas patadas que ustedes ven, era una patada de que el indio le enseñaba para defenderse, eventualmente, cuando venían a atacarlo de atrás o para evitar una boleada. Esa es una reculada y una atropellada teóricamente con la lanza. Ahí va una reculada, donde para el caballo tiene la articulación al revés que nosotros, le es muy difícil retroceder con un peso de 75 kilos como peso yo, pero él con gran voluntad y comprensión obedece a las órdenes que yo le doy, aunque es altamente complicado. Ahí vengo en toda la furia y lo hago esconder en los pajonales como hacía el indio también. Me escondo detrás, le servía de trinchera o eventualmente para desaparecer de un piquete de un piquete de soldado. Ahí lo atropello sin rienda para mostrarle que no hace falta tirar el caballo en la boca. Ustedes van a ver esta sujetada en cámara lenta para mostrar cómo yo accionando con el cuerpo hacia atrás el caballo frena sin tener necesidad del freno y de la tironeada descomerida que muchas veces sometemos a nuestro caballo. Miren esa rayada y ahí se planta. Eso lo hacía muy bien el indio a quien yo admiré y de quien yo aprendí muchísimo. Bueno, ese es un saludo como final de estos ejercicios que puede lograr un caballo. que puede lograr un caballo. Y de la tironeada que puede lograr un caballo. Así es. Y de la tironeada que puede lograr un caballo. ¡Suscríbete! Y de la tironeada